Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEM22 Soy el Oshii y yo les traigo con ustedes Los avances de Exitlot Estados Unidos edición mundial Capítulo 8 Vamos a comenzar Pues bueno chicos El día de hoy vivimos como la eliminación de Lillian sucedió Más que nada de un spoiler y todo eso ya sabíamos que iba a pasar por su desempeño Y aunque dio batalla a Marisol que sabíamos y les dije el día de ayer Que los rojos iban a perder y que ir Marisol a la competencia de eliminación junto con Lillian Pues si eso pasó Después de esto pues Lillian y Marisol tuvieron una batalla reñida 2 a 2 Después ya pues Marisol ganó y se quedó Y ahora en el nuevo episodio ya nadie quiere a Rafa Rafa estará causando polémica y yo estoy sorprendidísimo con que Rafa cause polémica Porque en la casa de los famosos no hizo absolutamente nada Y acá hasta siquiera le está echando tierra se podría decir A las chicas porque mencionó que no pudieron ganar ningún punto o algo así parecido Y ahora quieren eliminar a Rafa Como eso no lo hiciste en la casa de los famosos Rafa Ahí si no hiciste nada De por si que aquí en esta competencia está perdiendo todo absolutamente Y que las chicas lo quieren eliminado Porque mencionan ellas mismas que no hace nada por el equipo Y que si fuera por ellas lo querrían ser eliminado o algo así Y después de esto veremos la selección de Estados Unidos Si que se estará jugando mañana cada quien por su pase ya que es individual Debido a que la competencia será rojos vs azules o algo así Los dos equipos estarán dando lo mejor de sí Para al final de cuentas llegar a la selección de Estados Unidos Siento que Aldo también se iba a ir Siento que los gemelos igual No sé si el nuevo integrante vaya Siento que también va la mayoría de las chicas rojas O pueden dar la sorpresa Además que azul Azul tiene que ir Obviamente Pero todo depende el día de mañana chicos Los estaré leyendo en los comentarios Ya saben Suscríbanse Compartan Denle like Nos vemos Chao chao Mañana estaré dando el marcador De como quedó este duelo internacional